Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos en el mazo del suscriptor y hoy traigo el mazo de mi buen amigo NeoDFL, mi mano derecha aquí en el canal, muchísimas gracias Neo, que hace de moderador en los directos, está todo el día moderando también el Discord, hace un trabajo impresionante, responde a los comentarios que yo no respondo, hace un montón de cosas en YouTube, en Twitch, en todas partes, muchísimas gracias Neo. Y el otro día estuvimos discutiendo cuál podría ser uno de los mejores mazos de estándar y él me dijo, pues yo creo que Monoblue y tengo un listado bastante bueno, podría ser uno de los mazos a tener en cuenta para romper este metagame y dije yo, pues mira, tiene razón, mándame el listado, séndamelo, explícamelo y yo te comento lo que opino y tal. Y bueno, al final me mandó este listado que estuvimos comentando, retocando y tal y acabamos con esta baraja. Por cierto, os voy a dejar como siempre debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, comentamos las cartas que tiene y luego nos echamos unas partidas. Si os fijáis, actualmente estándar está compuesto por mazos muy poderosos que basan su poder en una carta en particular. Si anulamos esa carta con un sencillo counter en el momento adecuado, ganamos la partida. Es un poco la idea del mazo, ya sé que no es todo tan simple y que tienes pairings malos con este mazo, pero tienes pairings muy buenos, los mazos de control en principio deberías tener facilidad contra ellos. Vale, todo lo jugas a velocidad instantánea, es una mono blue tempo, mono blue flash, como la queréis llamar, excepto los dos Godwick el machito, perdón, Godwick el machito, que no se pueden jugar a velocidad instantánea, pero bueno, son para partida que se alarga y los jugas al final, robas un montón de cartas, te recuperas y a partir de ahí ganas la partida también girando sus permanentes que no sean tierras, ¿no? Cada vez que jugas un hechizo azul. Bueno, entonces vamos a aumentar las cartas de menos a más en cuanto al coste y comenzamos con cuatro copias de Marinero Spectral, una criatura que es increíble. O sea, por un solo mana azul, un 1-1, vuela, destello y pagando cuatro, robas carta. Una carta que hace, si lo hubiesen editado hace 20 años, habría sido la mejor carta de la historia de Magic en aquella época, ¿no? Bueno, pues ahora mismo es una carta que está bien para este mazo y ya está, ¿no? Muy buena carta, una elección obligatoria para una mono blue tempo, yo creo, junto a un par de copias de anular invocación, que es muy buena carta también por el tiempo que te da, te da ventaja de tempo. Por un solo mana azul puedes subir a la mano del rival una criatura que sea un 8-8, o que haya costado 20, da igual lo que haya costado, o sea, no subes a la mano. Por tanto, ahí ganas un montón de maná en el intercambio, ¿verdad? Un par de copias de anular invocación para ganar tiempo contra mazos con criaturas, ¿no? Fundamentalmente. Deguallador Salobre, que es quizás una de tus win conditions. Ya sé que parece poca cosa, por 2 es un 2-1, pero tiene destello, y según juegues hechizos en el turno del rival, va ganando contadores más 1-1 y es muy fácil que lleguen a 6-7-8 de ataque y ganen la partida ellos solos. Llevamos 4 copias también de vinculanoches astuta, por 2, un 2-2 con destello, que hace que te cueste uno menos lanzar hechizos con destello. La casualidad, que hay muchos hechizos del mazo que tienen destello, como el propio degollador, el ladronzelo atrevido que ahora comentaremos, otra carta obligatoria, o sube permanentes del rival a la mano pagando 2 a velocidad instantáneo. O luego, con aventura o sin aventura, lo puedes jugar como un 3-1, destello vuela, que con vinculanoches sale por solamente 2 azules. Además, hace que no puedan ser contrarrestados, que a lo mejor alguna partida hasta es útil esa habilidad de que tus hechizos con destello no puedan ser contrarrestados. 4 copias de aplacar, es el mejor counter de estándar, no es una fuga de mana, que es exactamente igual, pero tiene que pagar 3 el rival. Pero bueno, el aplacar también hace más o menos el mismo trabajo al fin y al cabo. Augurio del mar, otra carta con destello. Esto lo estuvo comentando Nioh, dijo, ¿qué meto? ¿Optar o Augurio del mar? El Augurio del mar es mejor porque profundizas más, pero cuesta 2 en lugar de 1. La ventaja que tiene es que se queda en mesa como permanente, luego puedes adivinar 2, y que combinado con vinculanoches astuta, se convierte en una carta sencillamente mejor que un optar. Por eso hemos optado por Augurio del mar. Un par de copias de negar, aquí también estuvimos discutiendo mucho, y cuando montamos el mazo fue cuando explotó el tema de Ikoria, los mazos de Giruda y los mazos de Winota. Y dijimos, ojo, que la mayoría de mazos ganan con criaturas, no deberíamos llevar negar. Y al final, y aún así, dijimos, venga, vamos a meter un par de negar porque hay muchos mazos que se te hacen fuegos de la invención, o te hacen luca o cosas así, y el negar está guay, así que mira, me alegro que el metajuego ha cambiado un poquito, se ve muy poquito ya Winota, muy poquito Winota, muy poquito Giruda, porque no son buenos mazos. Así que los negar nos van a ayudar un poquito más. Y capturar la esencia, precisamente pensando en esos Giruda o en esas Winotas, un buen counter, que además le pones un contador más uno más uno a alguna de tus criaturas, y así te haces más agresivo todavía. Hemos comentado los ladronzuelos, pero no hemos comentado una de las estrellas de la baraja, y que es el gran cambio que nos aporta Ikoria, y es Pulpo Corre Mares. Por 3 es un 2-2, pero tiene destello, y siempre que hace daño, robas carta. La gracia es que tiene mutación, y puedes mutar a velocidad instantánea con esta criatura. Y si tienes una víncula noches astuta en mesa, puedes mutar por un mal azul. Al final de turno, por un mal azul, me pongo el Pulpo sobre la víncula noches, no, porque es humano, ¿vale? Sobre el marino espectral, sobre el devallador salobre, o sobre el ladronzuelo atrevido, porque Gatwick también es humano, ¿vale? Va a ser raro que tengas un Gatwick en mesa y luego vayas a jugar un Pulpo, pero puede ocurrir. Bueno, cuidadito, que el Pulpo no se puede montar sobre cualquier criatura, aunque también lo puedes jugar a pelo, y atacar con él, si no tiene bloqueadores, pues mira, robas cartas. Excelente, me encanta el Pulpo, una cartaza. 4 copias de sabotaje siniestro, es el hard counter que tenemos ahora mismo en Magic, en Standard, los counters de coste 3. Y además tienes cutar 1, te da un poquito de manipulación de biblioteca. Ya está, este es el mazo, un mazo muy sencillo, muy sencillo, pero creemos que puede ser bastante efectivo en el metajuego actual. Vamos a probarlo, vamos a echar unas partiditas con él, y a ver qué tal se nos da la cosa. Espero no banquear mucho, y espero tener un poquito de suerte, que no me salgan Mulligans a 4, o del rival, también Mulligans hay malos, ¿no? Que salgan partidas justas, legítimas, con interacción entre ambos jugadores, y divertidas, ¿no? Al final que es el objetivo de estos vídeos. Vamos a ver. Vale, sale el oponente, la mano inicial que tenemos, tiene una pega. La pega es que tiene 5 hechizos de coste 2. Es decir, que no vas a poder jugar todo el rato lo que te dé la gana, básicamente. Se van a solapar. Si no alcanzamos la cuarta tierra, nunca podremos hacer doble hechizo. Grull agro, ojo. ¿Qué significa eso? Significa que guardemos bien los aplacar, porque los vamos a necesitar. Vamos a gastarlos, ¿eh? Vamos a gastar el aplacar, sin duda. No gasto el capturar la esencia. ¿Ves lo que os decía? Que no tengamos mala suerte, nos quedamos atascados de tierras o alguna cosa, y podamos jugar, pues no. El juego no quiere que juguemos. Los dos o no los vamos a dejar vivos, ¿vale? Porque es que, obviamente, no puedes contrarrestarlo todo. Me voy a comer el ataque. Vamos a jugar ya un degollador. Más que nada para bloquear a sus duras del paraíso. Vale. Poco hemos bloqueado. Venga, tierra. Joder, es que también... Es que pongo un circo y me crecen los enanos. Siempre digo lo mismo, o sea... Me pongo a grabar y tienen que salir estas partidas. Vale, bestia buscada que podemos capturar. Podemos capturar su esencia. Ah, no, no voy a hacer objetivo ninguna criatura mía. Si no tengo criaturas, ¿para qué me preguntas? Si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Venga, dame una tierra ahora, por favor. Hombre, menos mal, por fin. Pasamos turno. Estoy ya incluso pensando en bloquear estas duras del paraíso. Protección contra azul. No puede ser contrarrestado. Game over. Ceratops no se juega de base prácticamente nada. Prácticamente nada. Nos ha tocado justo la... Mira, o sea... Lo siento, Neo. Ha salido así. Ya sabes, o sea... Mi mala suerte en estas cosas, ¿no? Me pongo a grabar, me sale. Una partida en la cual me atasco de maná. Y cuando ya me dejo de atascar, me hacen Ceratops. La única carta... Mejor, la carta que más destroza a un mazo azul. Volvemos a quedarnos una mano de dos tierras. Nos la volvemos a quedar, por supuesto. Y aquí es donde se echa de menos eso. Eso es optar, ¿no? Ese coste 1 en lugar de coste 2. Así que... También para eso están las pruebas, ¿no? De los mazos. Si ves que... O sea, cuando juegas un mazo vas viendo si funciona o si no funciona y tal. Porque nosotros hablamos del mazo sin jugarlo. Neo no juega Magic Arena. No tiene ordenador. No tiene PC. Entonces no puede jugar a Magic Arena. Y solamente juega Magic Físico, el pobre. ¿Y sabéis lo que pasa con Magic Físico ahora mismo? Que no existe. No se puede jugar Magic Presencial. Así que no ha podido probar el mazo. Estuvimos solamente... Fue todo teorizando sobre cómo construirlo. Y yo ya estoy viendo que... Hacen falta los optar porque es un hechizo... Muy barato. Que hace que sea más fácil jugar este mazo. Nos tenemos que comer ataque. Podríamos haber hecho Marinero Espectral y haber bloqueado. ¿Eh? ¿What? ¿Esto significa que no tienes tierra si te has quedado en la mano de una tierra? Puede significar eso. Hay gente que está muy loca. No. Tenía tierra. Tenía la tierra. Tenía la tierra. Vale. Pasamos turno. Me voy a quedar enderezado. No voy a jugar el Marinero para bloquear al Escupebrasas. Aunque es tentador. Es tentador. Vamos a contrarrestar con Sabotaje Siniestro o con Negar lo que juegue y ya está. Podríamos contrarrestarlo. Pero se lo voy a dejar entrar. Tierra. Campeón Ferviente. Más que nada porque nos la vamos a jugar a hacer Marinero más Pulpo. Si tiene un choque, la he liado. Vale. Ya da igual si tiene choque o no tiene. Ja, ja, ja. No sé que la haya liado, pero... Pero se la liamos nosotros a él un poquito. Marinero más Pulpo. Aquí empezamos a robar cartas. ¿Veis? Este augurio del mar preferiría que fuese un hechizo de coste 1. No porque sea peor o mejor. Es por sobrecarga de maná. A ver si volvamos a otra tierra. Nos vendría genial. Bien. Para seguir avanzando. Y tenemos Negar, Ladronzuelo y el augurio del mar. Ojalá juegue Filoascua. Madre mía. Eso entra. Ojalá juegue Filoascua en el sentido de que es un hechizo muy caro. Nos comemos todo el daño. Son 5 de daño. El peor pein imposible, Monorred. Realmente en este mazo. Como ya os comentaba antes, el mazo tiene peins malos. Lo hemos construido, pensamos... Bueno, lo ha construido Neo. Ahora ya me desmarco. Ahora ya es culpa de Neo. No sé qué nos podría servir. Voy a subir esto a la mano. Que es con lo que más tiempo ganamos. Porque es el que pega dos y no tiene prisa. Y vamos a hacer augurio del mar al final del turno. A ver si nos mata este pulpo. Puede ser que nos lo mate. Ahora que nos hemos girado. Gatwick. Voy a pedir el Gatwick a ver si robamos tierra. Porque puede ser útil. Robamos, por supuesto. Venga, tierra. Tierra para poder hacer Gatwick y quedarnos con dos islas enderezadas. Vamos a pasar turno. Vamos a hacer degollador más capturar la esencia. A ver si no tiene un choque. Yo creo que no tiene chispas. El rival ha jugado todo el rato bichos, bichos, bichos. Y yo creo que si hubiese tenido un choque, una chispa o lo que sea. Habría jugado... Habría matado el pulpo, quiero decir. Degollador. Y capturamos la esencia de ese campeón ferviente. Ah, bueno. Lo ponemos sobre nuestro jugador salobre para que pueda bloquear bien. Ojo que las evasoras de la calle de hojarata son imbloqueables. Si tiene mana para pagar, claro. Esta tierra es muy mala. No sé por qué tiene mina de los enanos y no le ha salido el castillo. Vale, son imbloqueables. Nos comemos dos de daño. Vale. Creo que nos tenemos que quedar bloqueando con este devallador. Vamos a ver si robamos tierra. Con el pulpo hay que atacar. Necesitamos esas cartas extra que nos está dando. Tenemos una mano decente. El problema son estos dos bichos que no podemos bloquear. Tierra, 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 tierra. Vale. Para poder hacer Gatwick de cero y capturar la esencia. Bueno, capturar la esencia o negar lo que más nos convenga. Él no puede atacar. Bueno, por los Asi puede atacar, pero tendríamos muy buenos bloqueos. Y nosotros, ojo, que tenemos un ataque ya al siguiente turno, que nos acercamos a ser letales. 3 y 4, 7 y 2, 9. Vamos a ver. Vale, ataca con todo. Nos viene bien este ataque realmente, ¿eh? Casi lo voy a dar sin bloqueos. Bonito fail habría sido, ¿eh? Venga, pues bloqueamos de esa manera. En principio hace 3 de daño. Si solo hace 3 de daño, por mí encantado, ¿eh? Si solo hace 3 de daño, podemos hacer algo esta partida. Vamos a negar eso. Ahora le giramos un bicho cuando ya no hace falta. Pero el siguiente turno tenemos Ladronzuelo para girar una de las dos evasoras y counters. A lo mejor tiene un choque o algo que está mirando. Está como mirando todas nuestras cartas. A ver, si esta partida la acabamos ganando, va a ser con un poquito de suerte. Porque no le han salido chispas. Ha sido todo el rato bicho, 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 sin más. A ver, su última carta es una tierra. Vale. Este Ladronzuelo es buenísimo ahora mismo. Es tan bueno que me voy a permitir atacar con las dos criaturas grandes. Para ser letal el siguiente turno. A ver que robamos. Si es una tierra nos viene incluso mejor. Pues tierra. Y además con adivinar. Perfecto. Finalizamos turno. Por cierto, que no se me olvide que esto de aquí debajo es un marinero espectral. Podría haber robado cartas extra. Anax. Vale, pues aquí es donde la ha perdido. Porque hacemos capturar la esencia sobre el pulpo, por ejemplo, que tiene volar. Hemos ganado la partida. No me lo puedo creer. Estoy muy emocionado. Le giramos uno de los que es imbloqueable. Y concede. Concede, de hecho, teníamos Ladronzuelo atrevido en mano. Uy, una victoria guay contra un mazo difícil. El Monored es un mazo, es un perin malo. El Monored debería ganarte. De hecho, nos habría ganado. Si con que hubiese tenido un choque o un gigante aplasta huesos y nos hubiese matado ese pulpo, nos habría ganado. Porque ha sido el pulpo el que nos ha mantenido vivos con ese flujo incesante de cartas. No sé cuántos turnos han sido, pero habremos robado 6 o 7 cartas extras con ese pulpo. No lo he contado, pero esas 6 o 7 cartas extras que hemos robado han sido las que al final han marcado la diferencia. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? La primera partida fue la que nos quedamos ahí atascados contra una Mardu de Caballeros, mazo agresivo y tal. En esta segunda hemos tenido suerte. Yo creo que no tuviese él una chispa. Hemos conseguido ganarla. A ver si nos toca un mazo de control, porque yo creo que fundamentalmente aquí donde se ve la calidad de este mazo es contra ese tipo de mazos de control, que les haces una placar a su... Hola. A su fuego de la invención y le ganas, básicamente. Siempre que me saluda el rival, lo primero... Ah, mira, es un mazo de Yurda, precisamente. Le contrae estas Yurda y pierde. Esa es un poco la idea. Vale, ahora ya sí, con esta vínculo a noches, vamos a poder hacer a Ogurio del Mar por un solomán azul que se va a notar. Por fin vamos a poder hacer el combete. Obviamente, podríamos haber jugado esto en respuesta. Bueno, mejor, mejor. Por si tenía justo una isla y tiene un counter de uno azul, ¿no? Veamos con esto. Va, pero ya hemos ganado. O y encima otro Ogurio del Mar. Ya hemos ganado porque nosotros tenemos dos counters y robacartas. Y ya está ahí. Vamos pegando de tres en tres, que es poco pegar de tres en tres, pero es suficiente. Cualquier hechizo que juegue se lo vamos a contrarestar. Y su mazo es un mazo de hechizos caros, hechizos grandes. Por cierto, todos sus hechizos son de coste par. Vuelve a adivinar. Y aquí nosotros vamos a aprovechar mucho las cartas extras que vamos a robar, claro. Se lo podríamos contrarestar. Voy a robar antes, por si acaso. A ver qué tipo de counter encontramos. Vale, vamos a dejar que esto entre y contrarestaremos sus hechizos el siguiente turno. Así ya pegamos de cinco y aceleramos el reloj hacia la victoria. Vale, siguiente turno, si juega a tierra, tendrá seis de maná y hará Giruda, que contrarrestaremos. Y ya digo, tenemos dos turnos de contrarrestar. O sea, tiempo suficiente para ganar la partida. Esperamos al final del turno porque él tiene dos de maná. Anda, anda, una Giruda del Paraíso. Igualmente, la vamos a dejar entrar. El aplacar es cada vez peor. Cuanto más maná tiene, la peor es el aplacar, lógicamente. A ver si bloquea. No, no bloquea. Eso significa que no tiene la sexta tierra en mano. No tiene el sexto maná en mano. Eso es lo que significa. Le falta el sexto maná, por eso no ha querido bloquear con la Giruda del Paraíso. Si hubiese tenido que ir a la... La tiene girada. La tiene, pero entra girada. Esa es la razón. Se gira entero. Vamos a robar antes de nada. Mira, tercer aplacar. Venga, me sirve. Aplacamos ese Giruda y listo. Este es el tipo de peirin en el cual precisamente nos fijamos cuando hablábamos de esto. Esto se juega por un maná azul nada más, ¿no? Sobre el marinero. Volvemos a atacar ahora de seis. Lo cual además hace que ganemos el siguiente turno. Si no pegásemos ese maná extra no podríamos. Y ahora tenemos capturar la esencia contra Girudas y aplacar contra hechizos caros. Ojo, que si juega un hechizo barato, pero bueno, nos la lía porque no tenemos counters. ¿Veis? Vale, aquí se gira. Ese entra. Giruda del Paraíso, ¿vale? Voy a capturar la esencia del Príncipe Encantador. Topando de nuevo nuestro pulpo. Ahora que ya se ha girado más o menos entero. Le quedaban solamente dos de maná. Seguimos atacando. Va a bloquear. Bueno, es que tiene que bloquear para no perder. Nah, perdió. Bueno, me gusta mucho el mazo, ¿eh? Yo creo que aquí es donde se ha visto el mazo de Giruda como... Es que es eso. Lo que os decía justo al principio de Biodesía. Es que este mazo es... Es clave contra mazos de control. Cuya estrategia se basa en acelerar su maná para jugar un hechizo muy caro en el quinto turno, por ejemplo. O en el cuarto, quinto, sexto turno. Entonces tú en los primeros dos, tres turnos pongas tus dos, tres bichitos. Un bichito o dos, los que sean. Con los cuales vas a ir matando y contrarrestar los hechizos grandes, clave. Siempre vas a tener un par de counters en mano. Excepto en esta mano que no tenemos ningún counter. Me la voy a quedar igualmente. ¿Por qué? Porque tenemos el ladróncelo para subir permanentes a la mano que nos puede ser suficiente. Y bastante agresión, ¿eh? Esto hace que sean más baratos los hechizos con destello. De todas maneras, la vinculanoche a esa astuta es una prueba, ¿vale? Es una idea de Neo que me gusta bastante y dio argumentos a favor de jugarla. Pero también, ojo, que os advierto que hubo discusión sobre ella. O sea, no teníamos ni él tampoco ni yo tan claro que fuese buena realmente. Porque al fin y al cabo solo es un 2-2 que no hace nada. Azul-Rojo. Es posible que sea una Temur-Reclamation. Que si tenemos counters es un pairing fácil. Pero si no, no. Y no tenemos counters. Oh, nos mató el marinero-Expectralo, ¿eh? Venga, jugamos la vincula-noches. Me podría haber esperado a que llegase su final de turno, ¿vale? Aquí me he precipitado quizás al jugar el bicho en respuesta. Lo he hecho por las prisas, las ansias. Oh, veis, si me he precipitado habría atacado y se lo habríamos matado bloqueando. Mal, 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 mis pequeños drugos. No hagáis esto en casa. Me gustaría grabar un counter. Un counter moraría. No creo que se espere una segunda vincula-noches. Lo malo es que ahora ya... Wow. Vale, para tener ahí más cartas en mano, los dos. Y le vamos a bloquear el ladrón de cordura, ¿eh? Le vamos a bloquear al ladrón de cordura. Porque he pensado una cosa. Dices, no, si no hace falta. Bueno, espérate, y si no le bloqueamos, nosotros también pegamos de 5. ¿Podremos ganar la partida a la carrera? Es un envazo muy raro el suyo, ¿eh? Es una IZ. Una IZ agro. Una Monred con Splash Azul, porque la azul aún no sabemos para qué lo lleva. ¿Y si no bloqueamos? Es que a él le quedan 15. Bueno, nosotros nos bajamos a 14. Pero la carrera de vidas juega a nuestro favor. A esto me refiero. Podemos pasar turno. Y además, lo que os digo, si es que siempre tenemos la posibilidad de subir algo a la mano... Ah, le tiene 4 cartas en mano. No ha jugado nada. He jugado el marinero pensando que había bajado a tierra y que le quedaban 3 cartas en mano. Así que no hacía falta. Le voy a subir el lado de Andróricos a la mano. No sé por qué, ya digo, este marinero me lo podría haber guardado hasta el final del turno. Pero me he precipitado. Lo malo es que ahora le hemos puesto en mano una cosa que puede jugar para bloquearnos a los vínculos a noches astutas. A ver, bueno... Oh, esta partida ha sido rarísima. Ha sido agro. El modo agro, nosotros modo agro... Él lleva las de ganar, ¿vale? Porque su mazo sí es agro y por tanto, si tú... Y ahora unos vástagos reales. Que obviamente no vamos a matar ni nada. Que nos dan igual estos vástagos reales. No creo que nos pueda matar este turno. Pegaría 2 y 2, 4 y 2, 6. Puede pegar hasta 8. La verdad es que sí que nos puede llegar a matar. Pero voy a correr el riesgo. Vamos a hacer este catwick de 1 para tener un bloqueador. ¿Podría llegar a matarnos? Sí. Si tiene, por ejemplo, dos hechizos de daño directo en mano, ¿no? Tiene que jugar el lado de los ricos dos choques. Con dos choques nos podría matar. O un... Podría tener... Reclamar al primogénito y ganarnos así. Su mazo no es bueno, ¿vale? O sea, es decir, es una monorred con splash a azul para llevar vástagos reales. No es una estrategia inteligente. No es una buena idea, vamos. Vale, al no haber jugado el lado de los ricos nos está telegraciando. Que a lo mejor tiene filo asco. Si tiene filo asco nos gana, ¿eh? Por eso voy a bloquear al 4-1. Porque si tiene filo asco y bloqueo al 2-1 nos gana. Ya sé que nuestro catwick está muerto. Ojo. Ojo, carrera de samut. Esa sí que no me la esperaba. Vale, el pobre catwick estaba muerto. Si te hiciésemos lo que hiciésemos, parece ser. ¿Tienes un último choque o qué? ¡Oh, venga ya! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! A esta partida con un counter habríamos podido hacer algo. Pero no hemos robado ni un solo counter. Y yo creo que decía... ¿Hemos estado esto de ganarla, eh? En agresión tenía que ganar él. Y al final así ha sido. Bueno, me gusta mucho el mazo de la mono blue tempo esta. Sobre todo contra mazos de control. Qué pena que no nos haya salido ningún Jorion o mazos de estos de Luka, de control y tal. Pero bueno, al menos hemos visto un Giruda que era justo para... Esa es una perita en dulce para ti. Girudas, guinotas, es que te los comes con patatas ese tipo de mazos. Y ahora con el metajuego actual, mazos de Jorion, de control, de fuegos de la invención con Keruga y cosas de ese estilo. ¡Ah! Son peritas en dulce, te los comes. Las monorreds son uno de tus peores peines y este mazo ha sido una monorred todo el rato. De hecho, incluso con ensaltar a los críticos que hacía mucho tiempo que no lo veía en un mazo. Y hemos estado muy cerquita, eh, a la carrera de ganar la partida. Bueno, me ha gustado mucho el mazo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!